Un, dos, dos, dos. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Esta es una mañana bien movida acá en el Parque Samanes. Ven, Ecuador, ejercítate. Es la campaña que se promueve acá con toda esta gente linda que ha venido en esta mañana a realizar actividad física. Corazón, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Haciendo ejercicio desde tempranito. ¿Cómo así? Tempranísimo. ¿Por qué? Ah, porque necesito, necesito mi cuerpo también ejercitarse, estar en forma. Muy bien. Señora linda, ¿desde qué hora usted está por acá haciendo ejercicio? Desde las siete. Siete de la mañana es la invitación. Vamos a conversar con los profesores por acá. ¿Cómo está? Muy buenas días. Hola. ¿Cómo está? ¿En qué les ayudan estas actividades a las personas que vienen cada mañana acá? Bueno, gracias al Ministerio del Deporte también por este proyecto emblemático, Ecuador, ejercítate. Estamos aquí, Parque Samanes, ejercitando para la buena salud y también para erradicar el sedentarismo en nuestro país ecuatoriano. Perfecto. Muy bien. Más adelante seguiremos informándoles a ustedes cuáles son las actividades que se realizan acá. Yo me voy a quedar también practicando y vigilando, como dice el profesor, porque no quieren que me quede quieta. Y ahora regresamos con más desde acá, desde el Parque de Samanes. ¡Vale, ya está arriba!